Déjame que te cuente de un pastor de ovejas de Israel Siempre el más pequeño fue, sus hermanos se burlaban de él Solo una piedra usó y aquel higate se cayó No olvides que Dios te lo que no puede ver la gente No olvides que Dios te lo que no puede ver la gente Somos más que vencedores, con Dios vamos a tomar Déjame que te cuente de la valiente y bella reinaste Aunque Amal la amenazó y a su pueblo casi destruyó Ella suplicó a Dios, se riesgó y al rey se presentó Este verá alguien diferente Y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Este verá alguien especial Somos más que vencedores, con Dios vamos a jugar Déjame que te cuente de un joven carpintero en Nazaret El enemigo le tentó, con mentiras le quiso vencer Y Jesús le contestó Usando la palabra de Dios Jesús será quien diferente Y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Jesús será quien especial Somos más que vencedores, con Dios vamos a jugar Tu reino es fuego, ya lo ves, lleva muchos años por aquí No juegues un juego, no, la tarde es cara Y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Tú eres alguien especial, somos más que vencedores, con Dios vamos a jugar Tú eres alguien diferente y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Tú eres alguien especial, somos más que vencedores, con Dios vamos a jugar Tú eres alguien diferente y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Tú eres alguien diferente y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Tú eres alguien diferente y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Tú eres alguien diferente y no olvides que Dios ve lo que no puede ver a él Gracias por ver el video.